Bienvenidos a un nuevo video, soy Julio de VideoTech y hoy tenemos el unboxing y review de la tablet Samsung Galaxy Tab A71 Lite, la cual viene en su caja con el cargador de tipo C, el cual está bien ya que con el mismo podremos cargar otros dispositivos de tipo C. También tenemos los manuales, los cuales son una buena alternativa al papel de baño. En sus especificaciones tenemos unas dimensiones de 212,5 x 124,7 x 8 mm, un peso de 375 gramos, el sistema operativo es el Android 11 actualizable a Android 12, un procesador MediaTek Helio P35, hay dos modelos de la misma tabla, uno de 3 GB de RAM más 32 almacenamiento y otro de 4 GB de RAM con 64 de almacenamiento. Además cuenta con una ranura para memorias micro SD expandibles a una capacidad mayor. La pantalla es de 8,7 pulgadas de tipo LCD TFT a una resolución de 800 volt 1340 píxeles. Cuenta con una batería de 5100 mAh con carga rápida de 15W. Su cámara trasera es de 8 megapíxeles y como graba no es nada del otro mundo, pero por el precio está bien. La cámara frontal es de 2 megapíxeles la cual está mucho peor que la cámara trasera. Nota, quien compra este tipo de tablets en este rango de precio no la compra para fotografía, normalmente la compra para los más pequeños de la casa para que disfruten de canales como BabyTV o Cocomelo. También para los más adultos de la casa que tienen una visión más reducida para que puedan ver sus noticias en una pantalla más grande que la de sus teléfonos. Los materiales de fabricación son de buena calidad y se siente como una tablet que estaría en un rango de precio más alto. La Samsung Galaxy Tab A7 Lite es una tablet económica, compacta y unos materiales de buena calidad. Sin embargo, su rendimiento es bastante limitado, su pantalla tiene una resolución baja y la cámara está muy básica. Por lo tanto, si buscas una tablet para tareas sencillas como navegar por internet, ver video o leer libros electrónicos, puede ser una buena opción. Sin embargo, si quieres una tablet más potente, con mejor pantalla, mejor cámara, quizás deberías irte por otra alternativa más costosa. La gran pregunta sería ¿Vale la pena comprar esta tablet en el año 2023? Yo creo que sí. Siempre y cuando no quieras gastar más de 120 dólares. Siempre y cuando el rango esté entre 120 a 100 dólares está bien, aunque si tu presupuesto está un poquito apretado, podrías irte por la Amazon Fire 8, la cual está entre unos 50 a 60 dólares y es una opción más económica. Lo único malo con esa tablet sería que no tiene el sistema operativo Android. Es un sistema propietario de Amazon, aunque hace el trabajo básico. Como saben, soy Julio de Videotech, dale like, suscríbete al canal y compártelo con un amigo o enemigo para ser la familia de Videotech más grande y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.